Domingo 26... 27. Domingo 26 y 27. ¿Qué día soy, Nick? Eh, no sé. 26, 26. Miramos el celular. El celular dice que hoy es... 26. 26 de diciembre. Nos encontramos con el nuevo parrillero. Estamos haciendo unos chivitos. ¿Michelón? Eh, estoy todo quemado. Sí, hemos trabajado mucho aquí con los parrilleros. Y ahora estamos haciendo un asado. Aquí le llaman chivito. Vamos a ver cómo queda. Carne asada. Asada, carne asada. No es al horno, es similar. No sé cómo es. Es similar. No es curry. No es curry. Mi vida lo vi. Ratas. En la despensa ya no hay más ratas. Había caca. Caca. Con la despensa estaba llena de caca. Bueno, nos despedimos. Chao, negra. Que pases bien. En la parrilla. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Con todos los chefs. Chef, chef, chef. Feliz de prolongo.